¡No mames! ¡Pargononon! ¡Vámonos a la verga! ¡A luego, tu cuchita! ¡Verga, verga, señorita! ¡Su puta madre! ¡¿Estás grabando?! ¡Ay! ¡No! ¡Apa! Está medio muerto, ¿no? Así como que está medio... ¡Margononon! ¡Margononon! Mero lo metió ya... ¡No, hace más de mil baros! ¡Fácil, va! ¡Verga, mamá! ¿10 kilos, 11? Y lo vendemos... ¡Sí, lo vendemos! ¡Ya sacamos palas! ¡Mira, sigue respirando este güey! ¡Verga! Oye, pero está bien cansadísimo... Estos no se cansan así de... ¡Verga, no se canso! ¿Verdad? ¡No, ve! ¡Tócame el corazón, güey! ¡Toca la quina! Oye, pero... ¡No mames! ¡Los mamamos! ¡Ah! ¡Eso lo tiene que saber mi compadre! Hay que tirar de nuevo la... ¡Virga! ¡Había más! ¡Más... ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Está bien perro! Hay que tirar más... Mero abajo, ¿no? ¿Ya está muerto? ¡No! ¡No! ¡Sigue respirando, porra! ¡Está respirando! ¡Está respirando! ¡Está! ¡Está! ¡Es una respiración tu idea! ¡Se daguadamente! nym... Muy bien. ¡No!